Al destacar la importancia de ofrecer a los jóvenes nuevas y mejores tecnologías para su desarrollo dentro de las aulas, la directora general del subsistema del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, María del Carmen Escobedo Pérez, dijo que durante la presente administración se han invertido más de 12 millones de pesos para el mejoramiento de los planteles del colegio en los municipios de Epitacio Huerta, Guandacareo, Irimbo, Tuzantla, José Cisto Verdusco y Puruandiro. Carmen Escobedo resaltó asimismo que los jóvenes son la parte más importante para el CECITEM y en ello radica la fuerza y la vitalidad de la institución. Subrayó que la visita a los planteles pertenecientes al CECITEM es parte del compromiso que tienen con los jóvenes, con el personal docente y administrativo. Resaltó que es importante estar al tanto de cuáles son las necesidades más apremiantes de los planteles del subsistema y la intención es mantener un acercamiento continuo y sobre todo conocer las opiniones de los alumnos en cada espacio educativo con los que cuenta el colegio. La directora general recalcó que gracias a la coordinación de acciones con municipios, los ayuntamientos antes señalados han aportado la mitad del recurso económico para la construcción de las obras. Es importante la participación de los ayuntamientos para fortalecer la infraestructura en los planteles, ya que sin duda es progreso para el CECITEM y con ello se hace una mejor estancia de los jóvenes estudiantes, lo que propicia que tengan un mejor aprovechamiento en las aulas, apuntó COVAEM. Cabe recordar que el CECITEM se ha distinguido por la calidad educativa que oferta, apoyados por el programa Rumbo a la Excelencia, donde se plasma la misión, visión, filosofía y acciones enfocadas a la calidad educativa del colegio basado en una educación integral.